Hola, me llamo Aida y bienvenido o bienvenida a mi canal. Te voy a enseñar a hacer una tarjeta interactiva amorosa. Esta es la lista de materiales que yo he utilizado y este es un vídeo en colaboración con Globeland. Voy a usar otro de los sellos que me han mandado que son unos animales muy amorosos y unas plantas que me encantan. Para empezar voy a hacer la base de mi tarjeta que va a medir cinco siete octavos por seis y un cuarto de pulgada. Por el lado largo voy a marcar a cuatro pulgadas y un cuarto y no lo voy a doblar porque primero voy a hacer embossing a esta base. Para hacer embossing voy a usar mi metacrilato para estampar sellos y voy a coger los de las flores que están rellenas. Voy a usar mi tinta Bessartmark y voy a estampar flores aquí y allá y los voy a utilizar polvitos embossing. Voy a utilizar los dorados ya que combinan muy bien con esta cartulina azul. Puedes utilizar los que quieras y ya verás que es una técnica que te permite decorar cualquier papel. Si se te queda algún polvo por ahí puedes quitarlos con un pincelito seco y también puedes utilizar polvos de talco echarlos antes de estampar que yo después utilizo esa herramienta que tengo llena de polvitos de talco para quitar la electricidad estática y así no se me haga borrones por ahí y no se me quede los polvos pegados en donde no deben. Como es un proceso lento yo te lo voy a poner a cámara rápida. Hay que estampar muchísimas veces y echar en polvos continuamente y luego también utilizo el limpiador de sellos que tengo para limpiar los sellos y que no se me queden enguarrinados en el estuche donde lo guardo. Se me caen muchos polvos de embossing encima de mi tabla entonces eso la única forma de quitarlo es volcar la tabla encima del tarrito o con un celo y perder todos esos polvos embossing. Eso ya te lo dejo a tu elección. Yo normalmente recupero todo. No te doy la opción del trapito puesto que se quedan en el trapo y luego no hay quien limpie eso. Una vez que tengo estampado todo y echado los polvitos ahora viene la magia con un secador de embossing no vale el de pelo hay que ir derritiendo todos los polvitos y se convierten en dorado puro. La verdad es que me encanta ver este proceso es súper relajante. Para que el vídeo no se haga eterno hago este mismo proceso por el otro lado de la cartulina pero lo hago al completo por el otro lado y ya sí que sí doblo la cartulina por donde había marcado. En la misma cartulina azul voy a cortar dos tiras de dos pulgadas por cuatro pulgadas. Esto es para hacer el mecanismo de que se muevan los pajaritos para darse un besito. También voy a necesitar otras dos tiras de cuatro pulgadas por una pulgada y esas las voy a dejar reservadas puesto que me van a servir para el final porque como veréis realmente se me alza mucho los circulitos de los besitos y se va cada uno por su sitio entonces para fijarlo bien prefiero usar esas cartulinas. Y luego voy a necesitar una tira de cuatro pulgadas por media pulgada y esa va a servir para elevar el corazón. A las tiras de dos pulgadas por cuatro pulgadas las voy a marcar a la mitad a lo largo es decir lo voy a doblar a una pulgada. Lo que voy a hacer es también marcar unos cuatro centímetros una pulgada y tres cuartos más o menos por uno de los lados de estas tiras ya doblado y lo voy a marcar al tanto arriba como abajo con un lápiz. Una de las piezas ya la he doblado pero no te preocupes que voy a doblar la otra contigo. Lo que quiero hacer es una especie de L y para eso voy a dejar justo la doblez a los cuatro centímetros que he marcado. Lo interesante ahora es cortar justo en la doblez de la L hasta la intersección y darle la vuelta a las olapas como estáis viendo. Es más fácil que lo veáis que mi explicación. Tirando de las olapitas ya se mueve el mecanismo que ya se abre en sí lo que es la pieza. Esas olapas van a ir pegada la tarjeta. Ahora tengo que hacer también en dónde va a ir pegado mis pajaritos. Para ello lo que voy a hacer es coger el otro extremo y justo por donde está doblado no por donde la apertura doblo hacia la mitad haciendo que sea un ángulo de 90 grados y vuelvo a cortar ese tramito hasta la intersección como estáis viendo. Luego lo que hago es cortar un ala en diagonal ya que no me hace falta todo ese ala y ya tengo el mecanismo al completo. Voy a hacer lo mismo en el otro lado. Y lo voy a repetir de nuevo despacito para que lo veáis. Ahora vamos a pegar este mecanismo a la base de la tarjeta. Simplemente pones la L boca abajo, una mirando para un lado y otra mirando para otro y pegas las alitas tanto arriba como abajo de la tarjeta. Ahora para el mecanismo del corazón vamos a coger la tirita estrecha que es la de 4 pulgadas por media pulgada y voy a doblar a media pulgada, a 2 pulgadas y a 3 pulgadas y media y esas medias pulgadas que hay en los extremos voy a pegarla en la tarjeta. Uno en la parte de arriba de la tarjeta y otro en la parte de abajo haciendo un ángulo de 90 grados. Hay que tener un poquito de paciencia puesto que tarda en pegar ya que hay embossing. ¡Suscríbete al canal! Ahora es hora de estampar los pajaritos y voy a utilizar mi cartulina amarilla, así no tengo que colorearlos. Como solo tengo un pajarito voy a utilizar una técnica para estamparlo de un lado y otra técnica para estamparlo del otro. La primera técnica simplemente es estamparlo sin más como he ido haciendo en otras ocasiones. Le pongo la tinta y lo estampo en mi cartulina amarilla. Para estamparlo en forma de espejo voy a utilizar un bloque de carvado de sellos. Yo lo tengo sin estrenar pero luego vais a ver que he hecho 500 pruebas hasta conseguir realmente la estampación puesto que me ha costado un poquito cogerle el truco. En lugar de utilizar la estamp perfect utilizo un metacrilato. Pongo el sello en metacrilato y lo estampo en el bloque de sellos para carvar y después ese bloque lo estampo directamente en mi cartulina y ya tengo el reflejo. No queda una estampación perfecta pero me sirve para lo que yo quiero. Ahora voy a recortar los dos pajaritos dejando un bordecito alrededor. Para limpiar el bloque lo que hago es utilizar un limpiador de sellos de líquido. No uso la almohadilla y queda totalmente perfecto como nuevo. La verdad es que que lo podía haber enseñado por aquí pero se me ha pasado. ¡Gracias! una vez recortados voy a cortar dos círculos más grandes que mi pajarito. Yo voy a utilizar mis troqueles. Puedes utilizar también perforadoras de palanca. Yo utilizo los troqueles porque es lo que tengo. Las perforadoras de palanca sinceramente las he vendido todas puesto que ocupan un montón de espacio. También corto un corazoncito en color rosa. Es hora de ir pegando todo. El corazón va a ir en la pieza del medio y lo pego sin más. Después pego los pajaritos en los círculos y esos círculos los voy a pegar en los triangulitos que veis levantados de la tarjeta. ¡Suscríbete al canal! Como al ser el mecanismo cada círculo va un poco por su lugar. ¿Os acordáis de las tiras que cortamos de 4 pulgadas por 1 pulgada? Pues al final las corto de 1 pulgada por 3 pulgadas y voy a doblar a 1 y a 2 pulgadas. Voy a doblarlo en Z y una Z va a ir para un círculo y otra Z para el otro. Eso sí, también en espejo. Veo un extremo de la Z a la base y el otro extremo de la Z al círculo pero por debajo sin que se vea ni que me lo tape todo el circulito ya que esto no se tiene que ver. Es un truquito para que no se te vayan los círculos por ahí y que se vea. Y queda un poco feo si sobresale por los lados. Ya tengo el mecanismo hecho. Ahora simplemente quiero poner el mensaje. Y voy a poner te amo en un dorado con purpurina en medio del corazón. Podéis ponerlo donde os dé la gana. Y como podéis ver los círculos se acercan para que los pajaritos se den un besito y tengan el corazón encima. ¿Has visto qué tarjeta tan sencilla y resultona? Espero que te haya gustado. Si es así, házmelo saber con un like y suscríbete al canal si no lo has hecho aún. Dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo vídeo. Nos vemos pronto.